Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en los repasos del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta ocasión estaremos repasando la unidad 4 del Romanticismo y el Realismo Naturalismo. Como siempre, les invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y también, si así lo desean, pueden adquirir esta presentación que incluye tanto estos contenidos como otros relacionados con repasos y revisiones de los recursos de las corrientes literarias, de la época de autores y demás del curso de AP Spanish Literature and Culture. En esta presentación, acá abajo, está en mi primer comentario una versión demo de esta presentación para que tengan una idea de cómo se mira y cuál es la extensión y cuáles son los contenidos que se pueden encontrar en ella. Para la adquisición de la versión completa, pueden visitarnos en la página de Cultura Literaria en Teachers Pay Teachers. En nuestra tienda de Cultura Literaria usted puede encontrar esta presentación, así como todas las que se corresponden con las unidades 4, 5, 6, 7, 8 y otro tipo de recursos. Comencemos. Vamos a comenzar con el Romanticismo. Esta unidad es la primera en la que College nos entrega dos corrientes, dos momentos, dos acercamientos, digamos, a literatura en castellano en Europa, que luego, obviamente, tuvo también su influencia hacia América. Vamos a comenzar, como siempre, con las palabras claves que nos permiten ubicarnos un poco en las características de esta corriente. Bueno, estas declaraciones intensas de este joven poeta de bastón nos remiten a entender el Zeitgeist la construcción de un nuevo tipo de paradigma a partir de cambios históricos y culturales que llevaron a este momento del Romanticismo. Veámoslos ahora un poco por acá. Bueno, primero tenemos que entender que hacia 1760 inicia la Primera Revolución Industrial en Gran Bretaña. Esto obviamente va a tener una repercusión importante en toda Europa y va a llegar a su culminación en este primer momento, esta primera revolución, hacia el año de 1840. En otras palabras, el Romanticismo, que inicia, digamos, en 1800 y llegará hasta el 1850, tiene como uno de sus fundamentos importantes en cuanto a la influencia y origen de este proceso de revolución industrial. Esto significó un cambio en los modelos sociales, en las relaciones económicas, pero sobre todo también un cambio de paradigma en cómo funcionaba la sociedad en cuanto al trabajo, así como también la influencia en el mundo natural, es decir, la masificación de la urbe, la contaminación y cada vez más, digamos, las ciudades como un espacio cerrado, una suerte de zoológico humano, diría Desmond Morris, que iba poco a poco alejando entonces la idea de lo que había sido antes el medioevo, la vida un poco más rural, semirural, y que todavía se había mantenido hasta cierto punto en el siglo XVI, XVII, aunque ya habían grandes ciudades, pero la industrialización viene ya definitivamente a dar por sentado que la sociedad se está enrumbando hacia otro lugar. También, en el año de 1755, Jean-Jacques Rousseau publica el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. De aquí nace la idea del buen salvaje. Bueno, esta idea no solamente fue Rousseau el que la estuvo diciendo, pero digamos que Rousseau la pone de moda en el Enlightenment, en la Ilustración, la idea de que el ser humano nacía bueno, nacía noble, y que básicamente se nos acercábamos a las personas, a los hombres y mujeres que vivían en tribus, eran como más ingenuos, más nobles, buenos de corazón. Aquí también había un contraste que tenía que ver con la idea de que esta industrialización, este progreso de la ciudad, de la urbe industrializada, se contraponía a la bondad primigenia del hombre y la mujer que viviendo con la naturaleza en el bosque tenían, digamos, una mejor vida, más saludable, y sobre todo eran mejores personas. La idea de Rousseau, un poco que se contrapone con el leviatán de Thomas Hobbes en el tema del contrato social, tenía que ver mucho con la discusión política sobre cómo debían ser los gobiernos. Porque si el hombre y la mujer eran buenos por naturaleza, y esto se miraba entonces entre las personas que vivían en las tribus fuera de la sociedad, significaba que el gobierno debía en todo caso escuchar a su ciudadanía, debía ser más democrático, debía entonces de no estar controlando tanto a la gente y pues confiar un poco en la bondad de las personas. La lógica del leviatán de Thomas es que el ser humano era malo por naturaleza y tenía que ser controlado. Y aquí un poco la lógica de las jerarquías y la autoridad que tenía que primar desde los gobernantes, en este caso desde los reyes. Bien, y esto que tiene que ver con los romanticistas, ya vamos a llegar. Tenemos un proceso de industrialización. Tenemos un mundo natural que está quedando cada vez más alejado de la gran ciudad, de la urbe. Tenemos a un Jacques Rousseau que habla del buen salvaje, de cómo el hombre que vive en el bosque, que vive en el monte, que vive en la tribu, es más bueno, es más sano, es más noble que aquel que está viviendo industrializado o en todo caso el que ha sido, digamos, letrado y educado. O sea, como que de alguna manera hay una bondad primigenia. Luego, tenemos que entre 1767 y 1785 surge el movimiento germánico artístico llamado el Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, que básicamente hace referencia a lo sublime. En otras palabras, estamos hablando de pinturas, representaciones, que ya quieren trascender de esta belleza estética neoclásica, clásica, y están buscando más bien explorar en el interior y mostrar un poco lo que es, puede ser hasta visto como desagradable, pero que para ellos es aquello que te conmueve con fuerza, con intención, con una rebelión contra ese mundo ordenado. Es como el caos de la belleza primigenia que yace mucho más allá de la parte estética, visual, armónica o sincrónica, y se construye más desde la emoción visceral interna. Y tenemos también que Napoleón se proclama emperador de Francia en 1804 y que inicia el proceso de independencia de Hispanoamérica en 1810. En otras palabras, es un tiempo de muchos cambios políticos. Es un tiempo de la creación de nuevos estados-nación en Hispanoamérica en particular, y donde el nacionalismo se va a convertir en una de las banderas más importantes, tanto de Europa como de América. Bien, y todo esto, de nuevo, ¿cómo se relaciona con los romanticistas? Bien, el romanticista, y un poquito lo miramos acá en la expresión del joven poeta del bastón que está aquí, nos habla de un artista que busca ser independiente, en principio. Vamos a ver. Antes del romanticismo, o mientras está naciendo el romanticismo, mejor dicho, y sobre todo también en este movimiento germánico del Sturund Drank, el neoclasicismo estaba, de alguna manera, dominando la academia europea artística. Estamos hablando de un movimiento corriente que seguía todavía rescatando todo lo que era greco-latino, que seguía todavía manteniendo un poco la tendencia que ya venía del siglo XVI y hacia el siglo XVII, bebiendo de lo latino, de lo griego, con un énfasis en lo racional, en lo armónico, en lo simétrico, y esto era lo que estaba, digamos, dominando la academia, ¿no? Entonces, empiezan estos jóvenes europeos, artistas, primero los alemanes, en el Sturund Drank, y más adelante los romanticistas, van a llevar esta sublimidad, esta belleza del caos visceral, y van a rebelarse contra el neoclasicismo. Básicamente, es una negación, es una reacción, donde ya no quieren seguir construyendo un arte que sea simétrico, perfecto, bello, hermoso, estéticamente proporcionado, racional. Quieren entrar más bien en otro ámbito, en el ámbito de las emociones, en el ámbito de lo sublime, en el ámbito de la independencia, que también tiene que ver con que son artistas que construyen la idea de que no quieren estar creando trabajos para otros, para poderosos, para reyes, para estructuras o instituciones, sino que quieren tener su propio arte. Quieren que su voz, su interpretación, su sentimiento, su subjetividad, la puedan plasmar en sus obras y no depender de encargos. Esto es un cambio muy importante, porque entonces aquí se construye esta lógica o esta idea del artista realmente independiente, que de alguna manera está buscando construir el arte desde lo que él o ella siente y cree. Eso nos lleva entonces a estas características propias del romanticismo. La exaltación de los sentimientos y la subjetividad versus racionalismo intelectual. Esto viene en reacción inmediata, directa, con el neoclasicismo. No quieren un racionalismo, no quieren una obra construida de un objetivo técnico que está pensada para ser colgada en un lugar o para ser leída por tales personas, sino que quieren que sean sus sentimientos y sus emociones y su punto de vista del mundo el que esté plasmado en su obra. Sublimidad versus belleza clásica también se vincula con la reacción contra el neoclasicismo y que viene inspirado directamente del movimiento pictórico alemán Sturm und Drang. El culto del yo y del individualismo. Yo importo, mis sentimientos importan, de nuevo aquí está el artista independiente y que también se contrapone a la masificación urbana e industrial. El mundo de los romanticistas es un mundo que ellos están mirando cada vez más como todas las personas, la industria en este caso es un buen ejemplo, simplemente son tuercas o herramientas dentro de un sistema capitalista que está avanzando a pasos gigantados en una Europa industrializada. El romanticista quiere ser él, quiere que su persona importe, que su voz importe. Se revela el artista ante este mundo industrializado, urbanizado, y de alguna manera entonces está por eso queriendo ver hacia adentro de su interior y a la vez ser un individuo diferenciado de esta estructura cada vez más masificada que es la sociedad del siglo XIX. También el nacionalismo va a influir en este sentido todos estos movimientos independentistas. Napoleón, que incluso fue visto en un momento como un héroe y luego lo rechazaron precisamente una vez que se nombra emperador de Francia. Aquí tenemos la anécdota de Louis van Beethoven que después de haberle dedicado a una sinfonía se la desdedica precisamente. Y tenemos también, por eso, el nacionalismo, perdón, el interés por la Edad Media y el Barroco y el nacionalismo de interés en temas y culturas populares. Esto viene de nuevo con la parte de ir explorando otro tipo de inspiración. A ver, los neoclasicistas seguían viviendo todavía del obreco latino, ahora los romanticistas están explorando más bien en la Edad Media y el Barroco, pero de sus países. Por eso vamos a ver de que en España va a haber una concentración en figuras literarias que habían sido usuales, habían sido tendencia, digamos, hacia el siglo XVI o en el Barroco, así como también van a explorar en la cultura popular y a través de las referencias nacionales en esos diferentes países como un mecanismo de exploración de inspiración que trascienda o sea distinto a la inspiración grecolatina. Finalmente, el redescubrimiento de la naturaleza, que también es una reacción a la industrialización europea, es buscar eso, ¿no? Como la calma, el bosque, el bosque como un espacio ideal, así como se habla de que el buen salvaje que dice Rousseau que vivía en mejor armonía con la naturaleza, pues los romanticistas defienden también este concepto idealizado de una vida más calma, una vida más tranquila, una vida anterior antes de la industrialización, antes de este proceso de urbanización acelerado que está sufriendo Europa. Bien, pues esto es un poco el Zeitgeist, y estamos viendo cómo estos elementos se van a reflejar directamente en las obras. Aquí también vale mencionar el postromanticismo, pero lo vamos a mencionar después cuando veamos la obra de Becker. Tenemos entonces aquí un ejemplo, una pintura famosísima, ¿verdad? El Caminato sobre el Mar de Nubes del año de 1818, de Caspar David Friedrich, donde tenemos claramente la actitud del romanticista clásico, ¿no? Para comenzar también en la pintura, es interesante ver cuál es el punto de vista. Se coloca desde atrás, en la espalda, para que podamos ver lo que está viendo el personaje retratado. De esa manera, el artista, en este caso, David Friedrich, nos coloca entonces en un punto de vista que es la perspectiva emotiva, subjetiva, el punto de vista de la persona, y está solo. Recordemos que hablamos de una búsqueda de la individualidad, del culto del yo, y a la vez de exaltar las emociones y la subjetividad. Efectivamente, eso es lo que nos entrega la pintura, la perspectiva y punto de vista del caminante, que se encuentra viendo, obviamente, la naturaleza, en una postura de reflexión, de sentimiento, de tiempo libre también, muy diferente a la sociedad industrializada europea, que se está moviendo de manera frenética, este hombre se toma el tiempo. Está quieto ahí, le habrá tomado buen tiempo llegar, y simplemente está deleitándose, observando, reflexionando, soñando despierto. El individuo se da su tiempo a sí mismo, y nos muestra su punto de vista subjetivo, y sus emociones que están ahí frente a este espacio natural sublime, que es la belleza de la naturaleza, que exalta los sentimientos del interior de este hombre. Todo esto en esta pintura romántica de Caspar David Friedrich. Ahora, vimos en el curso, en Una tempestad, de José María Heredia, y miramos también la rima 53 de Gustavo Adolfo Bécquer, Volverán las Oscuras Colombrinas. Bien, aquí esto es muy interesante, lo que College ha hecho, porque nos ha entregado obras que se encuentran como en extremos, de los momentos vinculados con el romanticismo. En Una tempestad, José María Heredia es una silba. Pero no solo eso, esta obra de este cubano, es básicamente una de las precursoras, José María Heredia es uno de los precursores, sino el precursor del romanticismo en castellano. Él trae en este poema, una forma poética, la silba, que había sido creada efectivamente por un poeta latino, pero que luego va a ser retomada precisamente en el barroco, por Quevedo, por Góngora, y también por Sor Juana de la Cruz. O sea, este poeta latino, Publio Papinio, perdón, Publio Papinio Estatio, había creado la silba, o había sido uno de sus creadores, pero luego, en el barroco, revive. Es Quevedo el que la trae, aunque luego Góngora se vuelve más famoso en su uso, y entonces, este poeta, pues, Heredia, bebe de ahí. Recordemos que el romanticismo bebe, se inspira, en la Edad Media, en el barroco, en el nacimiento, y es aquí donde encuentra, José María Heredia esta estructura poética. Sin embargo, como es precursor, todavía encontramos rasgos del neoclasicismo. Hay una referencia dentro del poema, una comparación simbólica con el carro de Zeus, tirando rayos, la tormenta se compara con esto, y esto, evidentemente, es una referencia clásica, propia del neoclasicismo. O sea, aquí podemos ver como claramente es un poema que, aunque ya tiene una buena entrada en lo que es el romanticismo, con el uso de la silba, de gran inspiración barroca, así como también referencias a naturaleza, el culto del yo, el sentimiento, la subjetividad, la sublimidad, tiene todavía alguna referencia clásica de por medio, porque claramente es un poema que todavía está transicionando. Ya se libera el neoclasicismo y está entrando ya directamente en lo que será el romanticismo. Por otro lado, la rima 53 de Gustavo Adolfo Becker ya entra en la etapa del posromanticismo, que se corresponde con la segunda mitad del siglo XIX. Aquí los posrománticos han cambiado, entre otras cosas, las estructuras métricas de la poesía que utilizaban los románticos. Aquí son variadas, se rompe con la estructura, que era muy importante para los romanticistas. Y en este caso en particular, este poema de Becker, así como muchos de los que aparecen en sus rimas y leyendas, es un poema polimétrico. Es decir, hay varias medidas. Ahí combinan decasílabos con heptasílabos en una estrofa de cuatro versos, que es un invento personal de Becker, donde él además incluye una rima sonante, que es una rima propia de la poesía popular, donde también beben tanto los romanticistas como los posromanticistas. Ahí por eso el uso del quequebrado. Y también hay una repetición y una especie de estribillo, que también se parece como que fuera una canción popular. Entonces Becker tiene este elemento, este acercamiento a la cultura popular con una polimetría y con un uso muy personal de la métrica que efectivamente lo convierte en un poema propio del posromanticismo. Más allá de, obviamente, contener todavía características comunes al romanticismo general, clásico, digamos, como obviamente el tema de los sentimientos, la parte de la subjetividad y el culto del yo individual, donde el poeta está sufriendo por la pérdida de la amada, a la que recuerda y a la que nadie amará como el amor. Bien, pues hasta acá el romanticismo. Ahora vamos a ver qué pasa con el realismo. Aquí nuevamente tenemos una frase que nos va a permitir un poquito entender de dónde viene o qué es lo que significa, ¿verdad?, el realismo. Me interesa el mundo exterior. No quiero centrarme en mis emociones, sino en describir de manera crítica y objetiva a la realidad social. Me interesa que me lean los burgueses. Bien, aquí vale aclarar que no lo dije antes de que los romanticistas decían abajo los burgueses, pero bueno, en realidad el punto es que, como ellos decían, que querían ser independientes, no querían mecenas, no querían encargos, querían que la gente admirara su trabajo y básicamente lo adquiriese, pero que fuese siempre el artista totalmente independiente de cualquier pedido o solicitud, y por eso miraban a la burguesía como que no les interesaba. No tenían, digamos, cultura. No los miraban como personas que fueran, digamos, capaces de apreciar el arte o en todo caso no querían que les hicieran encargos. Acá, con los realistas, hay otra lógica, otra percepción con respecto a la burguesía y ya la vamos a ver y a entender en esta explicación. Bien, contexto histórico, nuevamente, tenemos el fin de la primera revolución industrial. Si los romanticistas existieron, nacieron y duraron durante la primera revolución industrial, aunque todavía durarán hasta 1850, pero eso ya básicamente es una fase tardía, el realismo nace más bien con la consolidación de la revolución industrial. Es decir, la industrialización en Europa es un hecho y entonces el realismo va a nacer. Ya vamos a ver qué tiene que ver eso con el realismo. Tenemos la guerra civil estadounidense, el descontento de la clase obrera que da lugar a diferentes revoluciones en defensa de sus derechos y la burguesía que se consolida igualmente que la revolución industrial en el poder y tiende hacia posturas más bien conservadoras porque, claro, una vez que ya han alcanzado una posición de seguridad, no tienen que nada cambie. La corriente filosófica del positivismo se extiende entre la burguesía. El positivismo básicamente es aquello que ya venía desde el siglo XVII, el barroco, recordemos el empirismo, recordemos que el método científico empieza a ganar terreno. Aquí definitivamente se ha convertido ya en la línea de pensamiento de la burguesía donde solamente se puede creer en aquello que se puede demostrar, pero también se empiezan a buscar cuáles son las reglas de todo. Incluso Auguste Comte piensa de que es posible encontrar reglas para el comportamiento del ser humano. Esto va a ser muy importante de cara al realismo. Ya lo vamos a ver. Bien, el realismo entonces tiene un ciclo de vida, digamos, entre 1840 y 1880. El naturalismo, que ya lo vamos a mencionar, entre 1860 y 1880. Y esto va a ser muy importante para entender la obra Las Medias Rojas de Emilia Pardo Bazán. Características literarias. Y vamos a ver cómo se relacionan con el contexto histórico. Bueno, primero, ahora vamos a entender que los realistas viven en un mundo industrializado, altamente urbanizado, en el que la burguesía está totalmente consolidada y además la idea del positivismo prima, digamos, en la sociedad, en la alta sociedad y en la burguesía, que es la idea de que todo debe ser demostrado y que por otro lado, seguramente se deberían de poder encontrar reglas que expliquen cómo funcionan los seres humanos y la sociedad. Y por ende, si conocemos esas reglas, pues podríamos resolverlo todo, ¿no? Bien, pues esto es un poco la idea de los realistas. Los realistas dicen, bueno, hay una realidad social, industrial, urbana, queremos mostrarla. Necesitamos ya trascender de estar escondidos de nuestras emociones y sentimientos como los romanticistas, escapar de la realidad, evadirla y más bien enfrentarla, afrontarla y escribirla. Los realistas casi no hacen poesía por eso, principalmente harán novela y cuento. Novela será la principal fuente, digamos, o manera o formato de expresar sus ideas literarias y entonces ellos creen en la posibilidad de mostrar al mundo para que los burgueses lean sus obras y entonces entiendan, reconozcan a la sociedad, sepan los problemas, sepan qué es lo que funciona y qué es lo que no y hagan lo que tienen que hacer. En otras palabras, ser sensibilizados de alguna manera, no solo entretenidos, sobre esta realidad para poder entonces de alguna manera alcanzar una mejor forma de vida para todos y todas. Por ahí un poco la noción, ¿no? Entonces, es un trabajo como muy periodístico, muy de crónica, es una obra que básicamente altamente descriptiva, obviamente construida sobre ficción, pero trata de acercarse lo más posible a la realidad para que entonces cuando lo lean, efectivamente sea como quien ve un documental y ve entonces el mundo real se le coloca frente a ciertas situaciones porque obviamente los realistas buscaban encontrar aquellas partes de la sociedad que meritaban atención, que eran más interesantes para poder entenderlas, los naturalistas van a llevarlo más allá todavía hacia la miseria, hacia el world prácticamente social, pero siempre eso, mostrar la realidad y para esto entonces construyen una forma de observación y descripción fidedigna. La voz narrativa omnisciente, por ende fidedigna, va a ser vital para los realistas, no hay que describir las cosas como son, hay que hacerlo con una voz narrativa extra y egética, fuera de la historia y altamente descriptiva. Tienen entonces crítica social y política como característica importante porque están buscando mostrar las cosas como son, pero a la vez mostrar aquellas partes que de nuevo requieren atención, cuidado o comprensión, por ende de manera crítica se van a acercar a estos aspectos y tienen un tiempo narrativo lineal para que sea claro y sencillo y se pueda entender todo con causas y efectos, ¿no? Aquí nació esta persona, no nació con buenos recursos y le pasaron tales cosas, ¿no? Todo de una manera clara que se vean causas y efectos muy desde la lógica del positivismo que te dice pues lo social ocurre porque pasó esto, esto y estas son las razones y cambiamos esa cadena cambiamos la sociedad. Bueno, positivismo. La voz narrativa omnisciente ya la había mencionado como un recurso que se vincula con observación y descripción fidedigna. El monólogo interior también va a ser un recurso importante que se vea lo que está pensando el personaje para que lo podamos entender y todo tiene que ser verosímil, creíble, pues que es algo que uno diría esto podría haber pasado. Aquí tenemos un ejemplo pictórico que nos permite entender un poco el cambio, ¿no? Entonces, aquí podemos recordar cómo funcionaba la pintura anterior del hombre que estaba de espaldas, que lo mirábamos de detrás, estaba súper tranquilo, gozando de su tiempo libre, mirando la naturaleza, pensando, sintiendo. Aquí, Jean-François Millet nos muestra a las espigadoras, básicamente unas mujeres que están recogiendo pues eso, algún tipo de cereal, el trabajo es muy duro, nos la muestra de frente, no se pone de espaldas, no es si están pensando, básicamente nos muestra lo que es, como que estemos ahí frente a ellas mirándolas, mirando su trabajo, entendiendo cómo funciona su día a día, viendo que están bajo el sol y esto entonces es la realidad social y aquí el mensaje es esto es lo que está pasando ahí afuera y vos qué estás haciendo, o entenderlo, te coloco ahí porque tal vez no irías normalmente a estar en ese espacio, así que yo te lo traigo a vos, burgués, o a vos clase media, o a vos quien sea que esté viendo la pintura. Pues esto es un poco, ¿no?, altamente detallista, verosímil, casi como una fotografía, no hay nada idealizado, aquí no hay nada romántico, todo es muy realista, muy descriptivo, muy desnudo, digamos, de la realidad presente, social de estas mujeres que están aquí trabajando. Ahora vale la pena mencionar el naturalismo, pero antes coloco acá las medias rojas y coloco la voz narrativa omisciente. Vamos a ver, en el curso de EP miramos las medias rojas, un cuento de Emilia Pardo Bazán, excelente escritora española, y esta obra ya se encuentra más vinculada con esta corriente, algunos le llaman, bueno, una radicalización del realismo, o sea, como una cápita, como un capítulo del realismo, en el que se estudia la conducta humana muy ligada al método científico, o sea, que aquí el positivismo alcanza su máxima expresión. Básicamente, si antes otros autores realistas eran más entretenidos en su manera de escritura o se tiraban, digamos, detalles de toda especie, aquí la concentración es en la psique humana, en su comportamiento, y van a buscar además aquello que sea más miserable, lo violento, lo terrible, lo desagradable del ser humano, la violencia, va a estar presentada acá para llevar la mirada del lector a esta parte más crítica. El énfasis está, por ende, también en las clases más desfavorecidas o marginadas y se describen detalladamente los ambientes. Efectivamente, la media roja es un cuento de violencia, es una denuncia del patriarcado, del machismo, donde el tío Claudio, el padre de esta muchacha que está buscando cómo irse, migrar, desde la Coruña hacia España, ahora la Coruña hacia Estados Unidos, en un momento en que España está sufriendo una crisis, en 1904, la crisis, verdad, como siempre, en la parte económica, la falta de industrialización, el avance mucho más lento de España con respecto al resto de Europa, deja varias partes rurales en situaciones difíciles, Estados Unidos está progresando, está todo el tema del oro, entonces, viene acá Emilia Pardo Bazán y nos muestra a Ildara que quiere viajar y su padre, al final, para que no se vaya, le destruye parte de la cara o la deja tuerta y la desfigura. Y esto todo está representado y descrito de una manera detallada, pero también nos hablan o nos coloca Emilia Pardo Bazán el pensamiento del papá, el pensamiento de ella y así nos va dando a través de una voz narrativa omnisciente, fidedigna, altamente detallada, la descripción de los pensamientos, los diálogos también están presentes y tal y todo es parte casi como de un estudio prácticamente científico en que nos dan todos los elementos para que nosotros lectores saquemos nuestras propias conclusiones, pero está claramente conducido y canalizado para entender que esto es parte del atavismo, esto es parte del patriarcado, del machismo, la generación joven quiere cambiar, la mujer se quiere liberar pero el hombre no la deja, el padre no la deja y esto efectivamente es naturalista por las razones que hemos mencionado. Entonces aquí podemos ver efectivamente cómo los romanticistas de nuevo nacen en un periodo de industrialización y urbanización en un momento de mucho nacionalismo, en un momento de rebelión, de querer ser artistas individuales que no quieren ser ya neoclásicos y que están buscando ser independientes y por ende empiezan entonces a buscar cómo expresar sus emociones de manera subjetiva con culto al yo, con un retrotraerse a la naturaleza porque no quieren saber nada de toda esta industrialización terrible que masifica al individuo y por otro lado tenemos a los realistas que ya más bien van a nacer hacia el final de la consolidación de la reacción industrial que abrazan este tiempo y lo que dicen es no hay que evadirlo, hay que mostrarlo, hay que denunciarlo, hay que criticarlo y hay que hacer que la burguesía nos lea para que entiendan su rol dentro de este sistema y a lo mejor se sensibilicen y hagan algo al respecto bajo la lógica positivista que marcaba sobre todo con el good count que si entendíamos las reglas que llevaban la vida de los seres humanos en la sociedad podíamos cambiar las cosas y mejorarlas. Bueno, esto duró un tiempo ¿verdad? Bien, pues acá esto ha sido este repaso de la unidad 4 del romanticismo y el realismo naturalismo espero que les haya sido útil una vez más les recuerdo que esta presentación se encuentra acá abajo en un comentario en versión demo esta lámina nos talla porque es un demo pero sí de la unidad 1, 2 y 3 y otros contenidos también los van a poder ver en la demo si quieren una versión completa la pueden adquirir en nuestra tienda de cultura literaria en la página de Teachers Pay Teachers seguiremos con estos repasos les invitamos como siempre a suscribirse al canal dar like a este video y nuevamente muchas gracias por su atención